Esto va a ser un vídeo diferente en un ambiente distendido como si estuvierais aquí en el sofá de casa conmigo y yo os estuviera respondiendo la pregunta que me hace un montón de gente cada vez que cuelgo un vídeo de marino que es cuánto me cuesta mantener el acuario marino al mes y en realidad dejando la equipación de lado que eso sí que te cuesta bastante dinero sobre todo la inversión inicial cuando quieres empezar con corales LPS y SPS el mantenimiento en sí no me roba tanto dinero lo que es mensualmente porque con un consumo de 0,9 un grado de KH que tengo al día no podría mantener ese consumo estable con cambios de agua ya que los cambios de agua semanales deberían de ser bastante grandes para que os hagáis una idea en este acuario realizar un 20% se acaba de asustar el hepatus realizar un 20% de cambio de agua a la semana serían 850 gramos que más o menos al precio que está la sal genéricamente son unos 6-7 euros de manera que cambiar un 20% de agua una vez a la semana durante un mes me costaría unos 24-28 euros y mantener con un método Balin en este caso el Triton me sale más económico ¿por qué? porque a mí el paquete de Triton me cuesta unos 28-29 euros con él tengo para 3 meses luego por otra parte sí que es cierto aún no es obligatorio pero sí que viene muy bien para conocer todos los niveles de elementos traza que le hago un ICP cada 3 meses también suele costar entre 24 y 26 euros ahí ya tenemos unos 16-17 euros al mes luego por otra parte que los tengo aquí no voy a sacar todos porque me faltan manos los elementos traza que debemos de comprar ya sea ya sea para mantener este Balin o para mantener cualquier otro la inversión inicial que hice fue de 80 euros están los botes a la mitad llevo un año con Triton y echando cuenta serían unos 3 euros 3 euros 3 euros y medio como mucho al mes por tanto me sale mantener el acuario marino en torno a unos 23-24 euros que en realidad yo lo veo súper barato para el tamaño que tiene y para la cantidad de corales que albergo porque sí que es cierto que la iluminación tengo tres pantallas que son de 50 vatios cada una las prime 16 hd que tampoco están al 100% ni todo el día ni todo el tiempo luego el skimmer es un buble macbus un qq3 o sea que más cosas no tengo las bombas son de 30 vatios de consumo pero no creo tampoco que se da los 13 euros 14 euros como mucho al mes por tanto con iluminación y el método Balin sería eso unos 30 euros y fijaros que acuario más grande eso sí los test van aparte porque también le hago el test de KH en este caso de la marca HANA el test de Nitrator de la marca HANA también y eso pues tengo que comprar recambios pues cada 25 semanas y eso te supone un gasto de unos 13-15 euros depende de donde lo compres pero bueno si fuera un acuario dulce también le haríamos test semanales por tanto eso es lo que me cuesta mantener el acuario equipación aparte que es la inversión inicial por tan sólo 28 30 euros saldría al mes